Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de prensa de hoy 11 de abril. Nos acompaña el ministro de salud, Daniel Salas, el ministro de seguridad, Michael Soto, y el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, doctor Mario Ruiz. Recibimos el mensaje y reporte de la situación COVID por parte del doctor Salas. Bueno, muy buenas tardes a los dos compañeros de gobierno, todas las personas que están sintonizando la transmisión, al ser el 11 de abril, se registran 577 casos confirmados por COVID-19. El rango de edad se mantiene, lo que hemos venido reportando desde el año hasta los 87 años, son 277 mujeres y 300 hombres, de los cuales 541 son costarricenses y el resto son extranjeros, 36 en total. Se registran casos positivos en 59 cantones de las 7 provincias, poco sí, se está sumando a la lista con reporte de casos. Por edad tenemos 526 adultos, 31 personas mayores y 20 menores de edad. Hasta este momento se han descartado 6031 personas, 49 personas ya se registran como recuperadas y se contabilizan 3 lamentables fallecimientos, 2 hombres de 87 años y un hombre de 45 años, todos costarricenses. 18 personas se encuentran hospitalizadas al día de hoy, 13 de ellas están en cuidados intensivos. El rango de edad de los que están en cuidados intensivos va desde los 35 hasta los 85 años. Yo quería hacer un llamado acá a que por favor, en vista de que hemos activado el plan proteger y que también se aprobó, gracias al apoyo de la asamblea legislativa, la liberación del fondo de capitalización laboral, que todos esos trámites se pueden hacer en línea y si tienen dudas pueden hacer la consulta telefónicamente. Recordemos que en este momento salir a lugares públicos es riesgoso, se está exponiendo a infectarse y a infectar a otras personas. Entonces, de verdad, cuando hacemos la consigna de que en la medida de lo posible, a menos de que sea sumamente necesario no ir a lugares públicos, cumplamos esa consigna. Ahí están los números de teléfono, ya está, vamos a incluso ampliarlos para que esté bien claro todos los números de teléfono de los bancos, también están en internet, ustedes pueden buscarlos, los que ya tienen incluso el número guardado en sus teléfonos para que hagan las consultas y no se hagan presentes físicamente, personalmente, en las agencias de los bancos. Todo eso se puede hacer, repito, en línea y por vía telefónica. Igual, cuando hagamos, tengamos que salir a lugares públicos, se hace sumamente importante que guardemos todas las medidas que hemos indicado. El virus está acechando. Son momentos en donde tenemos que replegarnos en nuestras casas para ganar esta batalla. Cuando salgamos a lugares públicos, porque hay una necesidad muy, muy importante que no se puede solventar de otra forma, por favor, no nos toquemos la cara si no nos hemos lavado las manos. Aprendamos, igual una persona con síntomas, con tos, con fiebre, con dolor de garganta, no debe salir de su casa. Y si fuera que en algún momento le dan ganas de estornudar o de toser, taparse con la cara interna del antebrazo. Son medidas muy, muy importantes que en este momento cobran una importancia aún mayor de lo que normalmente la tienen. Así que esos son los llamados. También queremos anunciar las medidas que van a aplicar para la próxima semana, tanto en lo que es la restricción por placas, que eso va a hablar el ministro de Seguridad, con Michael Soto, pero con respecto al funcionamiento de los establecimientos que tienen permiso sanitario de funcionamiento, van a seguir con cierre en todo momento bares, discotecas, teatros y cines. Se permite el autoservicio en restaurantes siempre sujeto a la restricción vehicular que aplique dependiendo del día y de la franja horaria. Ahora, don Michael va a referirse más a este asunto. A partir de las 7 de la noche va a haber un cierre de establecimientos generalizado para todos los que tengan funcionamiento que amerite presencia de personas. Por ejemplo, centros comerciales, tiendas de todo tipo, restaurantes, salones de belleza, a partir de las 7 de la noche entre semana. Y los fines de semana va a haber cierre de establecimientos generalizado tal como lo tenemos en este momento, obviamente exceptuando los servicios que ya hemos indicado de supermercados, de farmacias o servicios de salud. El servicio a domicilio se mantiene y el autoservicio en restaurantes quedará sujeto a restricción vehicular. Con respecto, recordemos que vamos a seguir con el plan básico del 20% de servicios esenciales con presencia de funcionarios, exceptuados los funcionarios que tenemos que estar asumiendo un rol activo dentro de la atención a la emergencia. Estamos llamados todos y todas, además del sector público, el sector privado, a maximizar teletrabajo. Hemos encontrado, lamentablemente, que en algunos centros de llamadas, call center, han estado excediendo ese 50%. Y recordemos que los centros de llamadas son de alto riesgo para que hayan brotes. Así que, por favor, los gerentes, los encargados de todos los centros de trabajo, hagamos todo lo posible. Volvamos a revisar las listas. Las personas que tienen un perfil teletrabajable, por favor, que lo asuman. Incluso valoren hasta cambiar, eventualmente, mientras pasa el riesgo máximo, las funciones para que puedan ser teletrabajables. Y con respecto a las personas que tienen algún factor de riesgo, así como las personas mayores, se sigue con la indicación de que se maximice al máximo posible, si supuesto no es teletrabajable, el adelanto o consumo de saldo de vacaciones. Recordemos que aquellos funcionarios requeridos por comités locales de emergencia deberán estar siempre a disposición para atender todo el llamado que se hace. Recordemos que tenemos una activación permanente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, del COE, y que se ocupa que los comités locales de emergencia estén disponibles, los funcionarios respectivos, para poder atender cualquier eventualidad que se presente. Entonces, reitero, un resumen. Funcionamiento regular de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento que requieran atención al público de forma presencial, aforo al 50% de lunes a viernes, fines de semana, cerrados, excepto los servicios de salud, supermercados, y afines. Y, a partir de las 7 de la noche, va a haber un cierre de establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento que requiera de atención al público de forma presencial, de forma generalizada. Se exceptúan de eso, ya dijimos, servicio a domicilio, y en el caso del autoservicio, se respetará la restricción vehicular que ya nos va a comentar el ministro de Seguridad. Don Michael, por favor, amplienos. Sí, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, estas medidas empezarán a funcionar a partir del lunes 13 y hasta el 30 de abril. La restricción vehicular diurna será de 5 de la mañana a 7 de la noche. Repito, 5 de la mañana a 7 de la noche es una restricción vehicular sanitaria en todo el país, absolutamente todo el país, de la siguiente forma. Podrán circular el lunes las placas 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Esto es como la restricción vehicular que está en la capital, solo que ahora se extiende a todo el país, como lo acabo de indicar. Después de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana, esto siempre dentro del tema de lunes a viernes, bueno, en el tema nocturno es absolutamente toda la semana, de lunes a domingo, no podrán, o sea, la restricción es total, salvo las excepciones que ya conocemos, que son vehículos de transporte, de mercancías, vehículos de transporte público y todas las excepciones que ya conocemos. Los fines de semana en el día, la restricción vehicular será para acceso a supermercados, farmacias, básicamente todo lo que tiene que ver con alimentación, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Y los sábados no circulan las placas pares, no circula 0, 2, 4, 6 y 8, las terminaciones. Y no circulan los domingos la 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. En resumen de esta parte, en el día de lunes a viernes, la restricción es nacional, como se aplica normalmente en la provincia de San José, por placas y según la numeración. Y las noches es total, solo podrán circular los que tienen las excepciones que ya se han establecido, y se mantienen las mismas excepciones que ya se han establecido. Y los fines de semana en el día, no circulan los sábados las pares y los domingos no circulan las impares. Respecto a transporte público, transporte público regular, no deben viajar personas de pie en los autobuses, no deben viajar personas de pie en los autobuses, los taxis circulan 24 horas, queda prohibida la circulación de servicios especiales de autobús, microbuses y busetas de estudiantes, turismo y ocasionales, estos regulados por el CTP, habilitado el transporte especial para trabajadores. En el caso del transporte público, la circulación será de 4 de la mañana a 11 de la noche. Transporte público de 4 de la mañana a 11 de la noche, igual los fines de semana. Transporte público de 4 de la mañana a 11 de la noche, con las excepciones que ya se conocen. En el tema migratorio, aunque ya lo anunciamos en su momento, que también se extiende hasta el 30 de abril, quiero recordarles cuáles son las disposiciones. Absténgase de salir del territorio nacional, no viaje. Si es una persona extranjera y sale del territorio nacional, se le impondrá un impedimento de entrada en el cual se establece el no ingreso. Si sale o entra por un punto no habilitado, se le cancela la residencia. Las personas costarricenses o residentes que retornen al país, se les dará una orden sanitaria por 14 días. No está permitido el ingreso de turistas o personas sin residencia. Y la excepción es para casos humanitarios que deberán ser valorados por la Cancillería, el Ministerio de Salud y Migración. A este momento, en el tema migratorio, llevamos 5.367 personas rechazadas del del 19 del mes anterior. El día de ayer se dieron 7 rechazos y prácticamente, o ayer, no se dieron movimientos migratorios. Respecto al tema del bono proteger y del enfoque de prevención para no ser víctima de fraude o de algún tipo de especulación económica, les recordamos que este trámite es personalísimo y gratuito, no tiene ningún costo. Si usted tiene algún problema con el manejo de tecnología, por favor, que lo ayude una persona de su absoluta confianza, un familiar. No se debe pagar este servicio porque por redes sociales, lamentablemente, hemos estado viendo personas que se ofrecen a pagar. Les recuerdo el acceso vía web es proteger.go.cr. El IVAN o el número de cuenta IVAN solo se va a pedir una única vez. No se piden pines, no se piden claves y usted debe verificar bien el sitio web para no ser víctima de fraude. Además, cuando se pide la declaración jurada, esta declaración jurada no requiere autenticación de ningún abogado. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este tipo de circunstancias porque lamentablemente hay personas que quieren especular o algún tipo de ganancia económica y le deben no ser víctima de fraudes. Recordemos que también han existido fraudes con el FCL, que también se hacen pasar por bancos, por temas telefónicos o vía telefónica. Si le piden claves, ya sabemos que estamos en presencia de una situación. Entonces, mejor sea desconfiado, consulte, llame, pregunte, busque los accesos oficiales para tener garantía que no sea víctima de un delito. Muchas gracias. Don Mario, su mensaje. Buenas tardes. Primero, quiero agradecerle profundamente a todo el personal de salud que estuvo trabajando durante toda esta Semana Santa. El ausentismo en los centros de salud fue mínimo. Mis respetos a todos los compañeros que estuvieron trabajando en los tres turnos. También agradecerle a los taxistas y a los transportistas porque no se nos reportó ningún problema en cuanto al transporte de los funcionarios, sobre todo en el turno de la noche. Y también recalcarles que a partir del lunes 13 de abril vamos a iniciar un proceso de distribución de equipos para realizar pruebas en áreas regionales del país. Se va a dividir en dos fases. La primera va a comenzar esta semana y la siguiente va a comenzar en la semana del 20 de abril. La idea con esto es hacer un muestreo más agresivo en conjunto con el Ministerio de Salud de todos los pacientes sospechosos o pacientes probables de padecer la patología de COVID para así hacer un abordaje más agresivo de este tipo de enfermedad. Muchas gracias. Don Michael, solo para recapitular las dudas que percibimos en redes. Entonces, quiere decir, ahora solo se puede sacar el carro un día entre semana. El día que antes uno tenía restricción es el día que va a poder sacar el carro. Y los fines de semana, sábados circulan impares y domingo pares. No, no, voy a aclararlo. No sé si fue que lo expliqué mal. Dice, no circulan el lunes, no circulan las placas 1 y 2. Contrario censo, todos los demás terminaciones de placa circulan. Perdón que quite tiempo, pero lo voy a repetir todo completamente. Muchas gracias a la persona que consultó y me disculpo si fue que lo dije mal. Lunes no circulan placas 1 y 2. Martes no circulan 3 y 4. Miércoles no circulan 5 y 6. Jueves no circulan 7 y 8. Y viernes no circulan 9 y 0. En todo el país. El resto puede circular. No circulan en el horario de las 5 a.m. a las 7 p.m. Porque después de las 7 p.m. la restricción es total. Solo podrán circular los que tienen excepción. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, las que ya hemos hablado abundantemente. Todas aquellas personas, los camiones que llevan abasto de alimentos, materia prima, o las personas que con debida justificación de su patrono, porque van o vienen de un horario laboral, podrán circular. Esto entre semana. Y en fin de semana queda de la siguiente forma. En el día, el sábado, en el día me refiero de 5 a.m. a 7 p.m., el sábado no circulan las placas pares. Es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. El domingo no circulan 1, 3, 5, 7 y 9. El fin de semana, tanto sábado como domingo, después de las 7 de la noche, la restricción es total y solo podrán circular las mismas excepciones que hemos hablado. Aquellos que van o vengan de horario laboral con el documento de su patrono o todas las excepciones de camiones que transportan mercadería, alimentación, etc. Siempre sobre el tema de las restricciones. Ministro, nos consultan si las iglesias continúan cerradas. Sí, correcto, continúan cerradas. Y siempre sobre el tema de las restricciones, Ministro Soto, nos preguntan si playas también continúan cerradas. Efectivamente, continúan cerradas. Perfecto. La Nación nos consulta lo siguiente, Ministro Soto. Seguridad, ¿cuáles medidas de protección se están tomando con policía penitenciaria y fuerza pública y de tránsito en calle para reducir el contagio en este personal? Sí, bueno, como ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones, les hemos facilitado a nuestros oficiales una serie de insumos que también debo decirlo, la Comisión Nacional de Emergencias, algunas entidades privadas y también con recursos propios, y hablo en términos generales, se les ha facilitado algún tipo de insumos que están avalados por el Ministerio de Salud hasta este momento, como es el uso de alcohol en gel y otro tipo de protecciones. Pero muy importante es, y la indicación que se le ha dado a los oficiales y a la población en general, es mantener la distancia con las personas al momento del abordaje. Ya por decisión propia, algunos oficiales utilizan algún otro tipo de implementos, que ya el señor Ministro ha hablado ampliamente del tema de las mascarillas, cuáles son las implicaciones en esa línea, pero se trata de facilitarles todos los implementos que tengamos a mano. Recordemos que de todos modos hay una escasez a nivel mundial de algún tipo de implementos y también la atención específica a las regulaciones que hay respecto al tema. Doctor Salas, consultan si los gimnasios continúan cerrados. Sí, correcto, continúan cerrados. Ya dijimos, todo lo que represente una atención al público de forma presencial disminuye el aforo al 50%, continúan cerrados bares, discotecas, teatros, cines y también en ese sentido los gimnasios. Ministro Soto, Diario Digital Vórtice nos consulta sobre el bono proteger. ¿Habrá algún tipo de control para que personas que hayan sido sancionadas por la restricción de placa no tengan acceso a esta ayuda? Esto porque circulan comentarios en redes de personas a las que le han impuesto la multa de 110 mil, dicen que pedirán el bono para pagar la multa. Bueno, es un tema que me parece, desde el punto de vista lógico, son dos temas aparte. Un tema, la valoración que se hace al registrarse en el sistema web sobre el bono proteger, ahí se hará una valoración si a la persona le corresponde o no. Y ya se conocen cuáles son las valoraciones que tendrá que hacer el IMAS. Sinceramente no sé de dónde sacan la información, pero una situación no tiene que ver con la otra. Continuamos con las consultas. Puro Periodismo nos pregunta, doctor Ruiz, ¿cuál es el monto total para compras de urgencia y en qué otras naciones, aparte de China, buscan adquirir suministros? Nosotros, desde que la emergencia comenzó en China el 23 de enero, nos dimos a la tarea, primero, de investigar qué era lo que estaba pasando en China con los equipos de trabajo que tenemos y además de revisar qué sería necesario en caso de que esta pandemia veniera a Costa Rica. Identificamos equipo de protección personal, identificamos la necesidad de respiradores, identificamos la necesidad de pruebas diagnósticas. Inmediatamente el Departamento de Logística, en conjunto con la cadena institucional, se dio a la tarea de buscar los insumos que teníamos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como parte de esto, inclusive a través de la Cancillería de la República, nos reunimos con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de China, con la Embajada de Corea, les solicitamos ayuda y las tres embajadas nos han ayudado. De hecho, la Embajada de Estados Unidos nos ayudó con insumos, la Embajada de China nos ha ayudado con insumos y con capacitación técnica, igual que la Embajada de Corea, que nos ha ayudado con capacitación técnica y con una guía acerca de dónde conseguir pruebas diagnósticas. Aquí lo importante es que desde el 23 de enero estamos trabajando en esta situación para prepararnos para lo peor, como lo hemos dicho desde un inicio. Ministro Salas, Sociable Comunicaciones Consulta, ¿en qué plazo se espera ir retomando algún grado de normalidad y que las empresas puedan ir reabriendo sus operaciones? Ya le hemos indicado que nosotros hacemos un análisis de la evolución, tanto de los casos como de la respuesta social, que de hecho van muy ligados. Recordemos que entre más tengamos una respuesta social comprometida entre todos, en el sentido de guardar la consigna de quedarse en casa, si no es sumamente necesario ir a lugares públicos, pero solamente en casos muy contados podemos ir viendo que el comportamiento puede ir permitiendo cada vez más retomar algunas actividades comerciales. En este momento, indico, mucha de la población todavía está susceptible. Hay mucha probabilidad de incremento de casos en los siguientes días y especialmente si no se toman, si no se sigue con la disciplina. Yo insisto, yo sé que esto es una situación completamente inusual. Todos quisieran ya que volvamos al estado previo al COVID-19, pero no hemos pasado aún las etapas más críticas. Tenemos que seguir en esta disciplina, lo estamos haciendo por ustedes. En realidad aquí estamos trabajando todos nosotros por ustedes y ustedes. Cuando tenemos esa respuesta de compromiso, de quedarnos en la casa, de guardar las medidas sanitarias, también lo están haciendo por nosotros. Aquí es todos por todos y todas. Don Michael siempre pregunta sobre restricción. Nos consultan, por ejemplo, el lunes no pueden circular los 1 y 2, pero todos los demás que sí pueden circular pueden ir donde sea o pueden ir solo al supermercado o a las farmacias. Sí, bueno, esto es importante. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, en el día no hay una restricción hacia donde las personas se dirigen, pero siempre hacemos un llamado a evitar las aglomeraciones, las concentraciones de personas. El objetivo de esto es que los que, y con lo que ya explicó el ministro Salas, las personas que tengan que movilizarse a trabajar y lo tengan que hacer con sus vehículos, lo puedan hacer porque debemos seguir en alguna línea de producción y en el ala gubernamental seguir trabajando. Entonces, la idea es que puedan circular en ese horario de 5 a 7 para desplazarse hacia su trabajo o algún tipo de necesidad que tenga. Pero el llamado es, por favor, evite hacerlo y solo en casos de extrema necesidad. ¿Y qué pasa con las personas que tienen ese día placa restringida, por así decirlo, pero tienen que llevar algún familiar o algún hijo a un centro médico? Bueno, sería una buena excepción. Recordemos que las reglas ahí son las mismas y hay excepciones, como todo en la vida. Tendrían que tener una justificación, el documento médico que se le muestre al oficial donde justifique que realmente es una urgencia, una emergencia o una necesidad. Ministro Salas, nos consultan. ¿Qué avance se tiene con relación a una posible vacuna? Se han estado haciendo algunos estudios avanzando sobre candidatos de vacunas. Lo que sí es claro es que posiblemente ya para este año no va a estar disponible o a lo sumo a finales de año. Se han estado tratando de seguir protocolos acortados en lo que es todas las fases que conlleva tener un biológico, una vacuna disponible. Y recordemos también que, pues, obviamente esa vacuna va a tener una altísima demanda. Ya de aquí a que esté disponible, Ya hemos pasado lo más probable, obviamente, la primera ola pandémica. Recordemos también que pueden haber olas secundarias, que generalmente la primera tiende a ser la más grande, pero sí pueden haber algunos levantamientos de picos posteriores a que se cumpla la primera, especialmente en el sentido de que la gente relaje mucho las medidas de higiene. Ya lo hemos indicado, nosotros en lo que es distanciamiento físico y social estamos tomando ahorita una posición muy importante, muy fuerte. No es un cierre total como lo han hecho otros países. Estamos permitiendo que continúen actividades que permitan que el país siga avanzando. Pero las medidas de higiene deben mantenerse en todo momento, no solamente por la pandemia. Y aquí hablo algo tan sencillo que puede salvar vidas y las vidas de todos y todos ustedes y de las personas que ustedes quieren. También, como no tocarse la cara en un lugar público, porque recordemos que cuando tocamos cosas en un lugar público, en un supermercado, en una verdulería, en una panadería, pueden haber gotitas de saliva que no estamos viendo y que están en los objetos de uso común en esos lugares. Y si nos tocamos la cara sin habernos lavado las manos, nos podemos transmitir el virus y provocar un brote o varios casos en nuestra familia o en nuestro lugar de trabajo. Así que, de verdad, esas medidas de higiene deben continuarse incluso cuando ya salgamos del pico máximo porque todavía quedarán personas que son susceptibles y que pueden contraer el virus y que ocupamos seguir fuertes, decididos en que eso tiene que convertirse en un hábito para evitar infecciones. No solamente, ya dijimos, por el SARS-CoV-2, lo que provoca COVID-19, sino por muchos otros patógenos, microorganismos que pueden enfermarnos e incluso llevarnos a un estado crítico. Don Michael, tenemos varias consultas sobre los operativos que se llevan en fronteras, que si el aumento presencial de policías en estas zonas está ligada a la liberación de más de 1.700 reos en las cárceles de Nicaragua. Y además de eso, si nos puede hacer un detalle sobre audios que circulan por redes sociales en donde dice que por boca tapada y cureña entran por la libre nicaragüenses, muchos de ellos enfermos. Sí. El aumento de la presencia policial surgió antes de que se diera esta noticia de la liberación de reos en el vecino país. Surge como una necesidad del país, y no solo la frontera norte, sino la frontera sur, de darle protección a los ciudadanos por el tema de salud y asociado al tema migratorio, y estamos haciendo como han hecho todos los países que han cerrado sus fronteras. No responde una situación con la otra, estamos a la expectativa, estamos atentos, como corresponde en este tipo de casos, pero de momento los movimientos han sido tremendamente bajos. El tema de los audios. Hay varios audios que han circulado hace bastantes días, y yo he insistido en que, por favor, tomémonos esto con mucha seriedad, y también lo he dicho en varios medios, y agradezco que algunas personas así lo han hecho. Coordine con la policía local. Si usted es un vecino de la zona norte y tiene alguna información, coordine con la policía local o llame al 911. Este tipo de audios anónimos, sin fundamento aparente, realmente no nos ayudan en mucho. Lo que ocupamos es que alguien se contacte con nosotros, nos dé un dato, un detalle preciso, una ubicación, y la policía va a ir. Porque uno, el que más circula, ya tiene cerca de una semana o cinco días, y nos lo siguen enviando como si fuera ayer o ahora mismo. Continuamos con las consultas. El Semanario Universidad nos consulta, Ministro Salas, todos los años hay virus estacionales en la época de lluvias, y ahora tenemos la particularidad del COVID-19. Incluso algunos síntomas del refrio se comparten con las de este coronavirus. ¿Cómo se están preparando para la época de lluvias, y así atender una alta demanda de pruebas por parte de la población? Recordemos que nosotros hemos hecho un análisis constante de cuál es el cuadro clínico, y también los lineamientos que emanan de los especialistas a nivel internacional, pero ya tenemos suficiente información interna que nos ha permitido también ir tomando algunas decisiones, y que les aseguro que vamos a adaptar esa definición del lineamiento de acuerdo a lo que vayamos viendo. El riesgo de que hayan circulaciones de otros virus conforme entran las lluvias, claro que está presente, eso puede también hacer que haya más personas con síntomas respiratorios, pero en todo esto recordemos que los ajustes en la vigilancia ya se han estado haciendo, y que incluso estamos usando la vigilancia sentinela, que nos permite justamente saber qué virus están circulando en nuestro país, ya incrementamos la capacidad del envío de muestras de un total de 3 o 5 a 15 por semana por sitio, que sea un total de 210 muestras de personas que incluso no cumplen con la definición de caso. Y eso estamos, en cualquier momento, haciendo eventualmente algún ajuste de si hace falta o aumentar la cantidad o bien sumar algunos otros lugares estratégicos que puedan ayudar con esta vigilancia. Don Michael, nos preguntan si es cierto que el Ministerio de Seguridad está reclutando ciudadanos para cuidar las fronteras. Bueno, también ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, el Ministerio tiene un proceso de captar personas que es por medio de la reserva, y por medio de la reserva requiere un entrenamiento y una capacitación especial, porque va a hacer funciones de policía, y ese es el único medio oficial. En este momento no estamos reclutando personas, estamos haciéndolo con nuestro recurso habitual. También, si me permite otro detallito que me están pasando aquí ahorita por mensaje, hay personas que han estado falsificando documentos para evadir la restricción vehicular. Se dio un caso ayer en el sector de La Juela, para poner un ejemplo, donde una persona muestra un documento que anda pegado en el parabrisas, donde dice que la municipalidad local le dio un permiso para circular. Evidentemente, esta persona está detenida, se le pasa por utilización de documento falso, y esto es totalmente contrario a la ley. Entonces, para hacer un llamado a las personas de que no incurran en delitos, esa persona terminó detenida con el vehículo decomisado y con una gran cantidad de partes por ese y otros motivos. Don Mario Ruiz, nos consultan cuántas personas se mantienen en Senare y cuál es su condición. Sí, en el Senare en estos momentos tenemos tres pacientes, los cuales se encuentran en una condición estable. Hay uno de ellos que está un poquito más delicado. Con respecto a esto, yo quiero aclarar y explicarle a la población que nosotros en estos momentos estamos realizando una estrategia centralizada de distribución de los pacientes por recomendación de la OPS y en base a toda la información que hemos recopilado de China, de Singapur, de otros países que han pasado por una situación similar. Se trata de que en los hospitales regionales y periféricos queremos mantener hasta donde sea posible la menor cantidad de pacientes COVID positivos para que si estos pacientes se complican, los podamos manejar en unidades de cuidados intensivos tanto a nivel de los hospitales nacionales y en caso necesario en el Senare. No es porque los hospitales regionales y periféricos no tengan capacidad, es porque tenemos que reservar esa capacidad para atender otro tipo de pacientes que también están consultando, por ejemplo, infartos, accidentes vasculares cerebrales, pacientes de accidentes de tránsito. Es un comando centralizado de distribución que está trabajando las 24 horas del día al que yo le estoy dando un seguimiento personalizado todos los días, las 24 horas, junto con todos estos especialistas. La estrategia se va realizando cada semana. Participan intensivistas, emergenciólogos, personal administrativo, personal de diferentes áreas y la idea es distribuir los recursos de la mejor forma posible entre todos. Don Michael, siempre sobre las placas, nos consultan que entonces cómo se cubren las excepciones. Si yo tengo que trabajar el lunes, pero tengo placa 1 y 2, o 2, digamos, continúa vigente el uso de la carta para corroborar que tiene que circular ese día. Sí, aquí hay que, bueno, primero quiero aclarar un tema que me acaban de consultar por acá también. Esto aplica a las motocicletas, aplica a las motocicletas. La, el tema de la restricción en este caso aplica como se hace normalmente. Es decir, todos, incluido yo, todos los que estamos acá, hay un día que nuestro vehículo no circula y buscamos otra forma de circular. Entonces, solo se aplicaría para el tema de excepciones cuando sea o una emergencia de salud, como la consulta que usted me hacía anteriormente, o las excepciones que ya se han indicado. Pero, por ejemplo, el lunes, la 1 y la 2, para efectos laborales, no hay justificación, no debería circular del todo, como es habitualmente la restricción en el país, como ya la conocemos. Continuamos con las consultas. CRC Noticias nos pregunta, ¿se podría dar una cifra de cuántos negocios se han cerrado a nivel nacional por parte de Fuerza Pública por incumplimiento de órdenes sanitarias, don Michael? Sí, aquí tengo el datito. Lo que tiene que ver con bares, discotecas y restaurantes por incumplimiento, 173 locales y otros locales, de ahí podemos incluir, por ejemplo, barberías, etcétera, son 92. En total, en el periodo de análisis, 265 locales cerrados. Doctor Ruiz, Punto Noticioso nos consulta. La Caja ha aumentado sus reservas médicas. ¿Qué nos podría decir sobre la capacitación de trabajadores de salud? Sí, como les dije anteriormente, desde el 23 de enero se activó el Comando de Emergencias Institucional en conjunto con el Ministerio de Salud. Tomamos medidas extremas en cuanto a investigación, desarrollo e innovación. Como parte de esto, se capacitó a través de la Dirección de Comunicaciones a todo el personal a lo largo y ancho del país con videos explicativos sobre cómo utilizar el equipo de protección personal, sobre cómo utilizar diferentes insumos, sobre de qué se trata la enfermedad que produce el COVID-19, sobre cuáles actitudes hay que asumir a la hora de atender a algún paciente con COVID y cómo utilizar el equipo. Esto fue la primera etapa. Como parte de la investigación, analizamos cuáles eran los países que estaban teniendo en esos momentos emergencias en cuanto al manejo de pacientes con COVID. Analizamos la situación de Italia, la situación de España, la situación de China. Conseguimos, gracias a la intervención de la Cancillería y la Embajada de China, una teleconferencia con personal de Shanghái que manejó la emergencia en Shanghái y la emergencia en Wuhan en conjunto con especialistas de nosotros y especialistas del Ministerio de Salud. También como parte de esto, inmediatamente desde el 23 de enero comenzamos a desarrollar el app de Ledos, el cual permite identificar cuáles pacientes tienen síntomas leves, moderados y severos. Esa app ya se ha bajado por 1.6 millones de personas. Pero yo aprovechando esta pregunta, los invito a que todos los costarricenses bajen el app. El app es gratuita. El app está en el Apple Store y también en el Google Store. Eso permite, en Android, perdón, el app nos va a permitir identificar aquellos pacientes que tuvieran riesgo leve, moderado o severo y además permite la geolocalización de estos pacientes. De hecho, a través del app hemos logrado identificar pacientes con condiciones que podrían poner en peligro su vida y los hemos localizado y los hemos contactado. También como parte de esto, a través del CENDEIS y con residentes tanto de medicina familiar como de otras especialidades, tenemos un call center donde le damos un seguimiento personalizado a cada uno de los pacientes COVID positivos. Este seguimiento se realiza por teléfono y en caso necesario se realiza presencial. Don Daniel, nos preguntan si podemos hablarle del protocolo que se sigue para envíos de comida, que si es posible que el virus se transmita por medio de esta comida y cómo garantizamos que los alimentos no vienen con COVID-19. Vamos a ver, los alimentos propios es demasiado difícil. Lo que eventualmente podría tener algún riesgo son las cajas o las bolsas. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, cuando tocamos objetos, principalmente que no están dentro de nuestras casas, a menos de que ya haya personas con síntomas respiratorios, no debemos tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos. Y también ayer informamos, hicieron una pregunta sobre, por ejemplo, las bolsas reutilizables para ir al supermercado, se aplica lo mismo. Tenemos que cuidarnos, principalmente nosotros, en el sentido de no tocarnos la cara si hemos manipulado algún tipo de objeto que ya ha estado en contacto con personas en la vía pública. Claro que hay posibilidades, por ejemplo, si es una botella, que se pueda también desinfectar la botella como tal. Pero, insisto, lo más importante es cuidarnos nosotros mismos directamente con el lavado de manos antes de tocarnos la cara al manipular objetos. Don Michael, nos pregunta la voz de Guanacaste. ¿Las medidas sobre el transporte público a largas distancias seguirán inhabilitados? Sí, siguen inhabilitados. También aprovecho para aclarar algunos puntos. La restricción vehicular en el día y en la noche es para todo el país. No es para el gran área metropolitana, no es solo para San José. Es absolutamente para todo el país. Y lo que se pretende con esto es reducir la cantidad de personas transitando. Por eso, ante la pregunta y aclararla nuevamente que usted me hacía, si una persona, como es habitual, tiene restricción los lunes, bueno, utilice servicio público. Ya los otros cuatro días tendrá la oportunidad de viajar con su vehículo. Entonces, para aclarar esto, total y absolutamente. Y dentro de esa misma línea, porque nos han llegado varias consultas. A mí también. Exactamente. Entonces, la carta ya no aplica. Si usted tiene placa 1 y 2 el lunes, no puede circular y no hay excepción. Si usted tiene restricción el lunes, como es normal, como ha sido siempre, usted no puede circular. ¿Cuándo podría funcionar? Bueno, para el horario nocturno, que es la restricción total. Por ejemplo, personas que se mueven, entran a las 10 de la noche, entran o salen a las 10 de la noche, y ahí hay restricción total, entonces allí sirve el documento. Porque si no, y para todas las personas, ¿qué sentido tendría? Todos tendremos que ir a trabajar y tendríamos la restricción. Entonces, utilicemos, por favor, el servicio público. De los 5 días de la semana, 4 puede usar su vehículo y 1 no. Continuamos con las consultas. Noticias Alan Jara nos pregunta, Ministro Salas, hay grandes aglomeraciones con ganaderos que asisten a subastas ganaderas, siendo esto altamente preocupante y que podría ser un foco de contagio. Los dueños de las subastas ganaderas habían suspendido por mutuo acuerdo y durante una semana estuvieron suspendidas todas estas actividades, pero este fin de semana podrían determinar reabrirlas. ¿Cuál es su posición? Bueno, en ese sentido, ahí el Senasa ha sido el que ha llevado la voz cantante como autoridad responsable y ya hay alineamientos específicos para ese tipo de actividades, los cuales invito a la población. De todos modos, los que participan en esto ya los conocen, este tipo de alineamientos están en la página web del Senasa, que es www.senasa.go.cr.información. barra diagonal eventos guión en el centro de guión en el centro emergencia barra diagonal COVID guión 19. Es una dirección un poco complicada. Yo lo que más bien les insisto, o más bien les invito a que entren en la página del Senasa y busquen, ahí está, pongan información en el buscador sobre COVID-19 y están esos lineamientos y que en caso de que se incumpla cualquier medida que esté contemplada en esos lineamientos, denuncien inmediatamente para hacer la clausura del evento. Don Daniel, nos consultan de Extra TV. San José pasó al primer lugar de cantones afectados. ¿Qué pudo haber provocado un aumento considerable en comparación con Alajuela? Bueno, en realidad San José recordemos que tiene muchas particularidades, tanto en lo que es comercio como en la densidad también de tránsito y poblacional. Por eso insisto, entre más densidad poblacional haya, también el riesgo es mayor, pero la consigna de quedarnos en casa si no es sumamente necesario ir a lugares públicos, quedémonos en casa. Eso aplica para todos los cantones, para todos los distritos en todo el país. Es una, casi que una invitación, pero que una invitación muy fuerte en el sentido de que yo sé que no podemos obligar a nadie a que se quede en casa, pero es una invitación que salva vidas. Es una invitación que salva no solamente la vida de usted, y hay gente que yo he escuchado que están como que si esto no fuera en serio. Vean, en este momento no hemos tenido un escenario como el de Italia o España, pero todavía no podemos decir que no va a ocurrir ese escenario. Y justamente es en comportamientos de personas que no quieren acatar esto, que pueden presentarse, que pueden incrementar el número de casos en pocos días. Así que yo igual insisto en que hay un esfuerzo muy importante de toda la población para guardar las medidas, la mayoría de la población, pero todavía sigue habiendo algunas personas que piensan que esto no es con ellos. Así que insisto, por favor, hagamos esa obediencia, ese llamado a mantenernos en la casa, porque eso puede hacer una diferencia enorme en cómo se va a escribir la historia del COVID-19 y cómo se ha estado escribiendo en nuestro país. Nos consulta el coronadeño Ministro Salas. Los dirigentes del fútbol dicen que en última instancia dependerá de usted que el torneo se reanude o no. Ante las circunstancias actuales, ¿cuáles serán los factores que usted tomará en cuenta para tomar esta decisión? Cualquier deporte de contacto en estos momentos, en donde el número de casos va todavía en incremento, representa un riesgo adicional. Así que, igualmente, cualquier deporte que tenga, de todos modos, ya dijimos, la parte de concentración masiva, no va. Y cualquier deporte de contacto físico o frecuente, incrementa el riesgo de transmisión. Así que, hasta que no veamos la tendencia a disminución, hasta que no veamos que ya existe una cantidad de población que ya ha sido expuesta al virus y que podemos ir retomando algunas actividades, por el momento no es recomendable reanudar actividades deportivas de contacto. Igual, recordemos que hemos dicho, las personas que quieren salir a correr o a caminar alrededor de sus casas, que lo hagan solos, no es esta excepción para que existan ciclistas o corredores que se aglutinan, se reúnen entre cuatro o cinco y se van a hacer la actividad. Insisto, porque eso también es importante, que esta excepción, recordemos que también tenemos que cuidar nuestra salud física, pero también mental, y que esas actividades restringidas tienen que ser asumidas con suma responsabilidad, con sumo respeto de lo que le puede ocurrir a los demás si no lo hacemos. Doctor Ruiz, nos preguntan, en el caso de que un menor deba ser ingresado a cuidados intensivos, ¿se permitiría el ingreso de un familiar? Actualmente la enfermedad afecta menos a la población infantil, gracias a Dios y a las condiciones propias de los niños. La cantidad de niños afectados ha sido muy poca, y ninguno de estos niñitos ha requerido estar en una unidad de cuidados intensivos. Si esto fuera necesario, ya a nivel de la institución existen protocolos para que los padres de los niños puedan estar en una unidad de cuidados intensivos bajo ciertas regulaciones en ciertos momentos especiales. Esperemos que no tengamos que llegar a que haya niños en una unidad de cuidados intensivos, pero ya esto está protocolizado, el hospital de niños y los centros de pediatría en el resto de hospitales del país han coordinado entre ellos muy bien cada una de estas especificaciones, y se le explicaría en ese momento a los padres del menor cuáles van a ser los mecanismos para que estén con ellos. Doctor Salas, tenemos varias consultas que hablan sobre el tema de las guarderías de servicio estatal, si estas continúan habilitadas. Recordemos, ya lo habíamos indicado, cuando existe demanda de cuido, se mantienen abiertas, obviamente con el reforzamiento de todas las medidas sanitarias. En el momento en que una de estas opciones no tenga demanda del todo, porque también los encargados de los niños pueden decidir no enviarlos, pues entonces se mantendrán cerradas siempre con la posibilidad de que si en algún momento se activa la demanda necesaria para el cuido, pues entonces se podrán reabrir. El observador nos consulta, doctor Ruiz, ¿se mantienen medidas parasitas en clínicas, ebais, consulta externa y pruebas de laboratorio? Sí, efectivamente. Desde que esto inició, nosotros nos hemos dado la tarea de utilizar telemedicina, consulta indirecta, llamada telefónica y la distribución de medicamentos a domicilio en todas aquellas especialidades en las que es posible. En las que no es posible porque se requiere que el paciente esté presencialmente junto con el especialista o junto con el médico generalista o médico de familia, las citas se mantienen, más bien los invitamos a que asistan. Son citas, por ejemplo, de hemodiálisis, citas de cardiología que requieren que se revise marcapasos o medicación en cuanto a patologías cardíacas. De hecho, ya hay toda una lista de patologías que se están atendiendo presencialmente, pero aproximadamente más del 60% de las citas se están dando de una forma diferida con teleconsulta, telemedicina. El Colegio de Médicos en esto nos ayudó montones autorizando la consulta a través de mecanismos electrónicos. Don Michael Soto, nos consultan si personas con carnet de discapacidad deben acogerse igual a la restricción vehicular. Sí, igual deben acogerse. Son las mismas reglas que se han mantenido habitualmente. Ok. En la misma línea, tenemos consultas de el medio unahoya.com. Dice, tomando en cuenta que en Corea del Sur hay 91 casos de reactivación del virus en personas curadas, ¿qué precauciones están tomando con los recuperados en Costa Rica? ¿Qué información manejan sobre estos casos en Corea del Sur? Doctor Salas. De la gran mayoría de casos, recordemos que 91 eventualmente habría que estudiar exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. La gran mayoría de casos no se ha visto esa posibilidad de reinfección como tal. Han habido muchos asuntos de que si la prueba salió negativa, después sale positiva. Posiblemente haya habido algún asunto con la prueba propiamente. Pero lo que sí es cierto es que nosotros hacemos un seguimiento incluso ampliado una vez que el paciente es dado de alta. De eso el doctor Ruiz incluso puede comentar que el paciente se le sigue contactando por varios días justamente para chequear el estatus. Pero ya la gran mayoría de la evidencia, la evidencia fuerte de una cantidad de casos sumamente importante ha dicho que ya una vez que las pruebas salen negativas no hay un riesgo de reinfección, al menos no en la mayoría, en la gran mayoría de las personas. Recordemos que pueden haber excepciones muy puntuales de casos que responden ya a algún problema, por ejemplo, del sistema inmunológico o cosas diferentes, pero no se ha reportado esa reinfección de forma generalizada. Ahí el doctor Ruiz puede también referirse. Por favor. Primero, de los casos que tenemos actualmente recuperados, en ninguno nos consta de momento que haya una reinfección. Por eso es tan importante la utilización de pruebas de reacción en cadena de polimerasas que son las que estamos utilizando actualmente en la institución. Tenemos una ventaja como país y es que a través del EDUS y a través de las redes de servicios de salud tenemos todo conectado. Entonces eso nos permite que desde el CENDEIS, junto con el apoyo que nos están dando residentes y médicos de familia y residentes de otras especialidades, podamos darle un seguimiento a los pacientes que son positivos por COVID y a los que son sospechosos por COVID. Estamos haciendo llamadas a estos pacientes, en caso necesario los vamos a visitar a las casas, en caso necesario les llevamos inclusive el tratamiento al hogar y a través del app también los podemos monitorizar. Nosotros estamos integrando la información del app del EDUS con la información que tenemos en el sistema y con la información que nos está dando, el INCIENSA y todos los positivos están en una misma base de datos que nos permite dar trazabilidad antes, durante y después. Y además la ventaja es que a los pacientes siempre se les va a dar el tratamiento en el momento que se les diagnostica. Yo quiero hacer una aclaración porque con respecto al servicio de comidas, comedores, servicios que también tienen una funcionalidad de cuido, se mantienen igual a como han venido funcionando. Yo me refería específicamente a la función de cuido, en donde sí ha habido, por ejemplo, establecimientos que tres, cuatro, cinco días seguidos no hay demanda de cuido y en ese sentido la indicación es que se cierran, pero con la posibilidad de que en cualquier momento que exista una demanda de cuido, se retoma la función de cuido como tal. Lo de alimentación sigue como lo hemos venido manejando, sin ningún detrimento, obviamente, porque sabemos que la posibilidad de alimentarse de personas especialmente vulnerables es muy, muy importante. Es una función que puede significar que una persona coma, aunque sea una vez al día o no. Diario Extra Consulta. Hemos visto que la cifra promedio de incremento es de 19 personas infectadas por día. El número de hospitalizados tampoco ha aumentado considerablemente. No valoran, tomando en cuenta lo anterior, ir abriendo poco a poco el comercio para que la afectación económica no sea tan grande. Si el aumento es en promedio de 19 personas por día, ¿no creen que los cierres de comercio seguirán cerrados entonces todo el año? No, ya hemos dicho que vamos a ir empezando a hacer también estudios de cómo se ha comportado el virus en las personas que no han manifestado síntomas. Tenemos que ver esa respuesta inmunológica. Si la gran cantidad de personas sigue estando, una gran cantidad de personas sigue estando susceptible, pues en realidad tendremos que ir retomando de forma más paulatina todo lo que es la actividad comercial, pero eso solamente cuando hagamos esas valoraciones que ya indicaba, estamos empezando a plantear el estudio de cómo lo vamos a hacer. Pero lo que sí es cierto es que la actividad económica poco a poco va a ir retomando. Vamos a ir cada vez y obviamente con planes importantes que tienen que seguirse en cada actividad económica de cómo van a asumir las medidas más rigurosas para evitar infecciones en sus locales, en sus establecimientos, porque eso también se trata de que todos seamos responsables, de que no es que la actividad económica la soltamos como si no estuviera pasando nada. Estamos en medio de una pandemia y tenemos que responder acorde a esa situación a nivel mundial. Doctor Ruiz, nos pregunta CR hoy, ¿por qué no se hizo una contratación paulatina de personal en CEACO? Hay más de mil funcionarios sin demanda de atención en este momento. ¿Han evaluado poder mover este personal a otros centros de salud en tanto no haya tanto paciente en CEACO? Ok. Primero, hay que aclarar que estamos ante una pandemia. Es una situación global que en cualquier momento se nos puede salir de las manos. Gracias a Dios, aquí en estos momentos tenemos pocos casos en comparación con otros países. Pero eso no quiere decir que la curva pueda ir creciendo y que de un momento a otro tengamos muchísimos casos que colapsen los sistemas de salud. Como parte de las medidas que tomamos, desde el día uno dimos la instrucción de que todo paciente electivo que no requiera internamiento a lo largo y ancho del país se tiene que enviar para la casa. De hecho, eso nos permitió liberar cerca de 1.800 camas. El personal de salud de todos esos hospitales está trabajando normalmente atendiendo el resto de pacientes que están internados. Con respecto al cenare, por la condición de los pacientes que habían ahí antes, que eran la mayoría, casi que el 90%, pacientes electivos, esos pacientes se deberían enviar a la casa. El personal que está actualmente en el CEACO es personal del cenare, más personal nuevo que contrató la institución. Este personal requiere capacitación. Nosotros contratamos personal nuevo en terapia respiratoria, personal nuevo en enfermería, personal nuevo en auxiliares de enfermería. Y son personal que cumple características propias y específicas para la atención de pacientes COVID. Este personal requiere capacitación constante. Por eso es que definimos que en el CEACO vamos a manejar inicialmente pacientes leves y moderados. Y quiera Dios que no tengamos que manejar ahí pacientes de unidades de cuidados intensivos. Gracias. Continuamos con las consultas. Ministro Salas, nos preguntan, algunos profesores indican que se les ha convocado a presentarse a partir de lunes a centros educativos para que colaboren con la entrega de alimentos del comedor escolar, por ejemplo. Consultan si esto es obligatorio, ya que sienten temor de contraer el virus. En realidad eso obviamente también lo rige el Ministerio de Educación Pública. Recordemos que aquí tenemos una misión también con las personas más necesitadas. Y ya lo indicé anteriormente, hay personas que tienen una necesidad de alimentación que si no la hacemos a través de esos programas no se puede suplir de otra forma. Así que también tenemos que ser solidarios en ese sentido. Yo también quiero referirme al asunto de la transmisión, sea por televisión o virtual, de misas, de cultos o incluso de actividades con artistas nacionales. Están autorizadas siempre y cuando se hagan a puerta cerrada y con la mínima cantidad de personas necesaria para cubrir asuntos propios de producción o de logística. Eso lo hemos indicado desde un inicio. Es importante también que las personas en sus casas tengan esa posibilidad de acceder a los servicios religiosos, aunque sea de forma virtual y también, en este caso, artistas nacionales que quieran colaborar en estos ratos en donde tenemos que también tratar de buscar asuntos que nos puedan entretener en nuestras casas. Se permite, como le digo, siempre y cuando sea a puerta cerrada, sin público, de forma presencial y guardando todas las medidas rígidas de higiene que deben seguirse en cualquier lugar de trabajo. Doctor Riz, yo sé que usted quiere ampliar sobre ese ACO, pero además de eso nos consultan. Esa mención que hace usted de distribución de recursos a hospitales periféricos, ¿se abarca la totalidad de los hospitales periféricos o se hace según el comportamiento de los casos COVID? Sí, esto es una estrategia que estamos revisando todas las semanas. La idea es que los hospitales regionales y periféricos, cuando tengan que internar a algún paciente COVID, inmediatamente este paciente se ha trasladado ya sea al CEACO o a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales nacionales. Esto es porque hemos identificado que estos pacientes, cuando se descompensan, se descompensan muy rápido. En los hospitales regionales y periféricos hay unidades de cuidados intensivos, pero son unidades de cuidados intensivos que queremos utilizar para otro tipo de patologías que también se presentan en estas zonas. No es porque los profesionales no tengan capacidad, son profesionales de altísimo nivel, con altísima capacidad, pero por recomendación inclusive de la Organización Panamericana de la Salud, estamos centralizando a estos pacientes. La idea es que vamos a ir de adentro hacia afuera, quiera Dios que no tengamos que tener pacientes COVID positivos en hospitales regionales y periféricos. Si eso se diera, significaría que están ya sobrepasando la capacidad del sistema de salud. Y con respecto a la… bueno, y aquí recalcar que todos los hospitales regionales, periféricos y todos los hospitales nacionales continúan con la estrategia de atención diferenciada de pacientes, con la creación de áreas para pacientes sospechosos, con la capacitación constante y con el fortalecimiento del personal de salud que requieran. Y por eso es que quiero hablar también respecto a la pregunta que hicieron del personal del SEACO. A lo largo y ancho del país, como parte de las estrategias que hemos establecido en conjunto con la Junta Directiva Institucional, nosotros estamos contratando más personal de salud. Esto no solamente afecta hospitales, esto también afecta áreas de salud y evais, en donde se tuvieron que establecer unidades de atención respiratoria que implicaron la contratación de nuevo personal. Hay personal tanto en áreas de salud que se están reforzando, personal en evais que se están reforzando, personal en hospitales periféricos y hospitales regionales que se están reforzando. Hay que verlo así, nosotros nos estamos preparando para un incendio, pero para eso necesitamos tener bomberos que estén listos en el momento que haya una emergencia. Así es el personal de salud en estos momentos. La caja está enfocada 100% en la atención de emergencias usuales, que son el 60%, en la atención de pacientes COVID que vienen de la comunidad y en la atención de pacientes COVID que se pueden contaminar dentro de los hospitales. Don Michael, nos consultan si se mantiene la vigilancia en la frontera norte una vez que finalice la emergencia COVID. La vigilancia en la frontera norte siempre ha estado. Existe un cuerpo de policías de frontera que trabaja en estas áreas, además de guardacostas, que también tiene fronteras, siempre ha estado. Ahora, evidentemente, está reforzada por esta situación extraordinaria con otro tipo de recurso que no es fronterizo. Don Daniel, gente periódico nos consulta que cuál es la recomendación para la toma de posesión de los alcaldes este primero de mayo. ¿Se suspende o se haría sin público? ¿Cuál es la recomendación? Que se haga sin público. Estamos haciendo un llamado a que todas las reuniones de juntas directivas sean virtuales, que todo lo que podamos hacer virtual se haga virtual. Es un momento en que la disminución de los aforos, de las conglomeraciones de personas cobra un particular interés, que yo sé que aquí el asunto de alcaldías, de toma de poderes, siempre ha sido un asunto muy público, donde ha habido una participación importante, pero es un momento histórico, diferente, donde tenemos que aplicar medidas diferentes si no queremos de verdad que tengamos un aumento repentino de casos y un escenario muy desfavorable en el sentido de muertes incrementadas. También nos preguntan que seamos más específicos en cómo operarían el comercio y otros servicios que no son los esenciales como abarrotes y demás. Entonces, repasemos cuál es la restricción que les aplica a ellos a partir de la próxima semana. Recordemos que el aforo de 5 de la mañana a 7 de la noche se mantiene con un 50% de la capacidad normal y que en el caso de bares, discotecas, teatros, cines, gimnasios, se mantienen cerrados totalmente en todo momento. También tenemos una consulta, ministro, de ECO Municipal. Se indica que están valorando otras formas para hacer más directo el contacto con los portavoces del gobierno. Los diputados sesionan en un espacio con normas de higiene y son 57. En el caso de las conferencias son tres voceros. Han analizado la opción de abrir de nuevo las conferencias de prensa extremando las medidas. En esa misma línea el llamado es todo lo que podamos hacer virtual en la medida de lo posible sigamos en esa línea. No es el momento justo para empezar a tener otra vez actividades presenciales. Ya hemos dicho que obviamente los puestos que no son teletrabajables y que permiten que servicios esenciales se sigan brindando pues se tienen que hacer con todos los cuidados que ya hemos indicado en las medidas higiénicas que se tienen que estar aplicando. Pero no podemos tampoco detener al país. O sea, y yo lo he dicho muchas veces, si hacemos un cierre de actividades rotundo y completo, lo que hacemos es que el pico que podríamos eventualmente tener se va a trasladar para que ocurra cuando empecemos otra vez a abrir. Que el virus no es que se va a ir, no es que ya Costa Rica en cuestión de un mes o dos meses que tengamos un cierre de todas las actividades, por ejemplo, podemos decir ahora sí retomemos todo con normalidad, el virus no se va a ir, va a circular y recircular en el mundo por mucho tiempo y tenemos que aprender a que las actividades más esenciales, más importantes que permiten al país seguir trabajando, seguir produciendo, tenemos que asumirlas pero con toda la seriedad que se requiere en la aplicación de las medidas de higiene. Y por eso insisto que aquí hay una responsabilidad inherente, ineludible de los dueños, de los gerentes, de los diferentes establecimientos, de centros de trabajo que tienen que estar velando porque se cumpla, por ejemplo, la disminución en la capacidad, en el aforo, en las actividades que se están desarrollando. Porque sí me siguen llegando denuncias de, por ejemplo, supermercados que en algún momento están con un aforo incrementado y posiblemente no haya sido un asunto que se mantuvo el aforo todo el día, de una manera incrementada, pero en ese justo momento pudo haberse potenciado muchas transmisiones simultáneas. Entonces, tenemos que ser muy celosos de estar vigilando de que se cumplan las disposiciones en la disminución del aforo y todas las medidas sanitarias que ya hemos indicado, por ejemplo, en supermercados. Don Michael, nos consultan si desde Fuerza Pública se tiene algún registro de aumento en los casos de violencia doméstica en estos periodos de aislamiento. Bueno, el último reporte que tengo, los números eran muy similares a lo que se da por mes. No, eso ya es un registro que data de unos… hace una semana aproximadamente. Entendería que se mantiene en los números muy similares. Don Mario, su mensaje final. Hoy, cuando yo me levanté, yo tengo una hija de cinco años y normalmente yo la hubiera llevado a los desfiles del 11 de abril. Hace 164 años el país enfrentó su primera guerra y salimos victoriosos, gracias a Dios. Hoy, 11 de abril, reflexionando, yo pienso que estamos enfrentando una guerra, pero es una guerra que tenemos que ganar desde las casas, donde tenemos ejércitos de colaboradores, tanto en los hospitales como en las áreas de salud, como en los EVAIS, con los diferentes cuerpos policiales y de bomberos, los cuales están ahí poniéndole el pecho a las balas. Y nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible. Y como doctor, yo me tomo la potestad de pedirles que, por favor, esto es el momento en el que podemos marcar la diferencia. Esto es el momento en el que podemos decir, en unos años, vieron, lo hicimos, lo hicimos bien hecho, salimos bien, gracias a Dios aquí estoy con mis abuelos, estoy con mis papás y no falleció gente. Porque ya en el momento que alguien fallece no se puede devolver. Por favor, veámoslo como una oportunidad histórica que tenemos, como lo ha dicho incontables veces el señor ministro, para salir adelante. Y por último, agradecerle a todos los funcionarios, tanto de la parte administrativa como de la parte médica, enfermería, terapistas, técnicos, todos los que están ahí, 24-7, que me han estado llamando, me han estado diciendo que ahí van a estar, pero que están preocupados porque no quieren contaminarse ni contaminar a sus familias. Ellos en este momento son héroes, que están ahí luchando por nosotros. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para conseguir los equipos de protección personal, dar las capacitaciones que sean necesarias, reforzar los servicios como nunca. Pero, por favor, ahora la bola está en la cancha de la población. Muchas gracias. Don Michael, su mensaje final. Sí, vamos a ver, sé que hay muchas dudas y mucha confusión respecto a las temáticas. Todo el mundo quiere ser excepcionado, todo el mundo quiere viajar en sus vehículos irrestrictivamente. Aquí hay que ser claro y voy a tratar de tomarme un tiempito para algunas consultas. El tema de las personas con… bueno, las excepciones son las que ya estaban, prácticamente son las mismas, entonces les pido que por favor las revisen. Con el tema de las personas con problemas de discapacidad, ya en el primer decreto que se va a replicar como excepción, estaban, valga la redundancia, excepcionados. Cuando se trata de vehículos de trabajo, como motocicletas o automóviles, ya bien sea que se utilizan para servicios de seguridad o empresas cableras, o situaciones de este tipo, están excepcionados como ha estado ya habilitado. La idea aquí es que utilicemos los servicios públicos, el transporte público, y algunas personas aquí me ponen que eso más bien es un foco de contagio. Bueno, por eso el servicio público va sin personas de pie, por eso todos tenemos que buscar todas las estrategias que ya se han dado, como lavarse las manos, utilizar alcohol de gel y demás. Sabemos que se está causando alguna incomodidad, pero las circunstancias, repito, son extraordinarias. El tema de las movilizaciones laborales, con las excepciones que están ahí en la lista, y por eso les pido que por favor revisen las excepciones, son las mismas excepciones que se mantienen tanto al día como para la noche. Pero no es que yo, de todos modos, y como tengo una consulta acá, que ya de todos modos la persona tenía restricción, como ha ocurrido durante muchos años, entre semana, y pretendía utilizar el vehículo porque también tenía que ir a trabajar. Entonces no tendría sentido la excepción. Les pedimos a todos entender, es un sacrificio para el país, es por la salud de todos, y por favor revisen los documentos. Entran muchas consultas que con solo leer el documento podrían ser aclaradas. Don Daniel, su mensaje final, y si podemos también reiterar a la población que en la línea con los que solicita el Plan Proteger, no entreguen documentos ni información personal a las personas que están llenando el formulario en este momento, ni se dejen engañar por personas inescrupulosas que están aprovechando la situación. Sí, en esto siempre hay gente oportunista que busca cómo aprovecharse de situaciones, especialmente de personas más vulnerables que no pueden, tal vez, tener la solvencia de rápidamente hacer el trámite. Y yo quiero aquí decirles, por favor, que busquen más bien personas de confianza, personas allegadas, ojalá familiares, para que les ayuden a hacer el trámite en línea, por teléfono, que no se dejen influenciar por cualquier tipo de personas que quieren aprovecharse cobrándoles o incluso estafándoles, pidiéndoles claves, por ejemplo, de cuentas bancarias o números de cuenta o información sensible que no tiene por qué ser revelada a terceros, a menos de que sean de su suma confianza y situaciones muy específicas. Así que, por favor, evitemos todos ese tipo de actitudes fraudulentas, no nos dejemos guiar o engatusar por gente que quiere sacar provecho de esto y que, inescrupulosamente, en medio de una emergencia nacional, en medio de una situación para salvar vidas, tratan de ampliar sus arcas de forma inescrupulosa. Y yo sí quiero decir, retomando el llamado y el agradecimiento que hizo el doctor Ruiz, don Mario Ruiz, el gerente médico de la Caja, un agradecimiento a todo el personal de salud, todo el personal de fuerza pública, todo el personal que ha estado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y todos, todos los que hemos estado colaborando, porque la lista, si yo me pongo aquí a hacer una lista, es enorme, pero eso lo que nos dice es, estamos unidos como país. Hemos encontrado un enemigo común, así como lo fue hace muchísimos años los filigusteros que trataron de usurpar a nuestro territorio, hoy es el COVID-19 que tenemos que unirnos y luchar contra él. Y yo quiero decirles que ese personal de salud, que siempre ha estado ahí, las instalaciones de salud, que siempre las hemos dado por un hecho, que cuando hay una situación de urgencia, están ahí y podemos contar con ellos, es como una red de seguridad, pero en este momento se puede romper esa red de seguridad si no ayudamos todos a que no haya transmisión incrementada. Porque nosotros, como les digo, vamos por un hecho que tenemos el sistema de seguridad social, que siempre está ahí para los casos urgentes, imagínense en qué crítico sería, qué feo sería que esa capacidad que tiene el sistema de salud se vea coartada, se vea impactada de forma negativa y que si alguien ocupa urgentemente un servicio de salud, no lo vaya a tener accesible. Y eso me refiero no solamente a pacientes por COVID-19, me refiero a cualquier eventualidad, cualquier accidente de tránsito, cualquier problema de un infarto, cualquier problema de un evento cerebrovascular, de un problema agudo que requiere una atención y que tengamos servicios saturados por COVID-19, que incluso a los mismos pacientes de COVID-19 y a los otros pacientes por otras circunstancias, esa red de seguridad que siempre hemos contado con ella se puede romper. Así que todavía tenemos que mantenernos, tenemos que insistir y vamos a salir victoriosos como país. Ya empiezan algunos países a ver qué está ocurriendo en Costa Rica porque hemos estado haciendo bien las cosas, pero puede cambiar el asunto, puede cambiar el escenario si empezamos a verlo como algo que no está ocurriendo, como algo que no puede cambiar en cuestión de una o dos semanas. Así que por favor sigamos con esa disciplina, sigamos con esa voluntad de ser solidarios, de colaborar, de responder a la llamada de gobierno y de las autoridades, porque les aseguro que es recíproco. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque los queremos, porque queremos que todos salgamos adelante, pero ustedes pueden hacer un esfuerzo igual de fuerte para también protegernos todos y todas. Así que sigamos en esa actitud de unión país. Más que nunca ocupamos unirnos todos sin diferencia absolutamente de ninguna circunstancia, porque contra el COVID-19 podemos salir si tenemos ese sentido de unidad, de esfuerzo conjunto, de lucha mancomunada, que más que nunca se ocupa en este momento. Es un virus, nos tiene en este momento al vilo, a todo el mundo y tenemos que ser constantes en esa disciplina. Gracias. Don Michael, usted quería hacer una aclaración final. Sí, no, gracias. Es para la misma línea del doctor Salas y en honor a la justicia. Yo quiero aprovechar muy brevemente para agradecerle a la Cruz Roja, que nos ha estado colaborando muchísimo, a todos los cuerpos de seguridad, a todas las policías del país, del Ministerio de Seguridad Pública, sin duda alguna, a las policías municipales y también a los señores alcaldes que nos han colaborado muchísimo en algunas zonas, podríamos decir que prácticamente todas. Entonces, no podríamos irnos sin darle gracias a estos otros componentes del trabajo que estamos haciendo. Gracias a todos. De esta forma damos por concluida la conferencia de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y nos encontramos mañana al ser las 12 y 45.